Bueno, en este apartado vamos a ver el apartado 4 de la inversión. Entonces, cuando hablamos de inversión, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos estamos refiriendo siempre a la capacidad de las empresas de aumentar su potencial de producir bienes y servicios. Es decir, las inversiones financieras y especulativas no se contemplan cuando denominamos inversión desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, estudiándolo en cuanto a la expansión o la contracción del PIB. Bueno, lo primero que hay que distinguir es que la inversión se compone de dos factores. El primer factor es cuando las empresas invierten en bienes de capital que nos van a permitir aumentar la capacidad de fabricación. El otro aspecto que también incluimos en el concepto de inversión es cuando las familias adquieren viviendas. Bueno, los factores que influyen en las decisiones de inversión son cuatro básicamente. Los tipos de interés, la capacidad utilizada en las fábricas, las expectativas de futuro y los impuestos que soportan las empresas. En cuanto a los tipos de interés, tenemos que decir que a mayor tipo de interés la inversión será menor y que cuando los intereses bajen la inversión subirá, puesto que será más barato la solicitud de préstamos. En cuanto a la capacidad utilizada, tenemos que tener en cuenta que las empresas no invertirán hasta que no tengan un alto grado de utilización de la maquinaria que actualmente disponen. Cuando esa maquinaria la están usando en un porcentaje muy importante o a pleno rendimiento, es cuando se planteará la adquisición de nueva maquinaria que incremente su capacidad productiva. Entonces, cuanto mayor sea la capacidad utilizada, mayor será la inversión que se vaya realizando y cuando la capacidad utilizada disminuya, pues lógicamente las empresas disminuirán la inversión en nuevas maquinarias. Las expectativas de futuro o confianza que tienen las empresas en el futuro van a ser también un determinante de la inversión que se realiza en un país. Si las expectativas, hay una mejora de las expectativas o decimos que las expectativas son positivas, la inversión aumentará, pero si hay un empeoramiento de esas expectativas de futuro, la inversión que realicen las empresas disminuirá. En cuanto a los impuestos, tenemos que tener en cuenta que los impuestos graban la actividad o graban la adquisición de productos. Entonces, a mayor cantidad de impuestos que tengamos que pagar, las empresas invertirán menor cantidad de dinero y cuando los impuestos sean más bajos, las empresas se verán incentivadas a aumentar su inversión. Por eso, cuando las empresas pagan sus impuestos directos, el impuesto de sociedades o el IRPF si fueran autónomos, el Estado incluye una serie de deducciones que vienen porque la empresa haya invertido dinero. Entonces, en esa inversión se permite deducir unas determinadas cantidades, es decir, descontar de los impuestos unas determinadas cantidades para que así los impuestos sean menores y se fomente la inversión. La inversión tiene lo que se denomina un efecto multiplicador, es decir, que las consecuencias que tiene sobre la economía de un país son superiores a la cantidad de dinero que se invierte. Este efecto multiplicador se da porque cuando una empresa realiza una inversión, por un lado está aumentando la demanda agregada de ese momento, ya que la inversión es uno de sus componentes, pero además está aumentando la capacidad de producción que tiene el país en el medio y largo plazo. Esto que conlleva que al aumentar la capacidad de producción se necesitará mayor cantidad de mano de obra, con lo cual al contratarse nuevos trabajadores, estos trabajadores a su vez aumentarán el consumo y por lo tanto se aumentará la demanda de bienes y servicios. Y esto a su vez, como aumentar, al final la empresa volverá a iniciar el proceso porque necesitará invertir más para adquirir nuevas maquinarias, contratar a nuevos trabajadores y de esta forma se volverá a incrementar nuevamente la demanda agregada. Y esto es un proceso, digamos, continuo. Y por eso decimos que la inversión tiene un efecto multiplicador en la economía.